Gracias por venir. Vamos a presentar la segunda edición de la Escuela de Verano Agrícol, que además en esta ocasión se verá complementada con una actividad muy interesante que va a permitir la empleabilidad y fomentar la empleabilidad dentro del sector agroalimentario. Estamos hablando de una actividad y por eso me acompañan en la mesa representantes de AECOC, de la Universidad de Valladolid y de la Consejería de Educación, una actividad formativa que además busca la empleabilidad, retener talento y captar talento. Me acompaña Nuria de Pedraza, directora de comunicación de AECOC, es la empresa representativa a nivel nacional e internacional de lo que es el gran consumo, en las empresas del gran consumo. María Ángeles Ovaler, vicerectora de Estudiantes de la Universidad de Valladolid y Pilar Garcés, directora general de Universidades e Investigación de la Consejería de Educación. Por lo tanto, compañera. Como saben, desde la Junta de Castilla y León, desde la Consejería, venimos trabajando en un nuevo modelo de formación que permita la adaptación, de la capacitación, de la formación que tienen nuestros jóvenes a la demanda de las empresas, a la demanda del sector primario y del sector agroalimentario. Este nuevo mapa de formación agraria y agroalimentaria en el que venimos trabajando y en el que se dan nuevas actividades formativas, tanto en el ámbito de la AFP como en la consideración de los centros de formación como centros integrados para poder impartir formación para el empleo y también la adaptación de las líneas de trabajo de la universidad, de todas las universidades de Castilla y León, para que los perfiles de los estudiantes que finalizan los estudios universitarios estén lo más adaptados posible a las necesidades de nuestro sector agroalimentario. Recientemente hemos financiado precisamente un máster especializado en esta materia. Por lo tanto, a todas estas actividades, dentro del marco de lo que es nuestro mapa de formación agraria y agroalimentaria, damos un paso especializando también esta escuela de verano que nació el año pasado, con carácter más general, hablando de la cadena alimentaria. Y en esta ocasión planteamos la segunda escuela de verano, Agricul, más especializada y además complementada con un gran evento de empleabilidad denominado Summer Camp, que hasta ahora solo se ha hecho en Barcelona y en Madrid, solo se ha llevado a cabo en grandes ciudades. La tercera edición de este Summer Camp se va a realizar en Castilla y León, en Valladolid. Y todo ello en conjunto se va a realizar en colaboración con la Universidad de Valladolid, aprovechando y yo quiero agradecer las instalaciones del campus de la Universidad de Valladolid. En concreto, se va a realizar en el oblario de la Facultad de Ciencias en el campus Miguel de Libes de esta universidad. Como saben, el sector agroalimentario es el motor de la economía, uno de los motores de la economía de Castilla y León. Y precisamente este es el título del nuevo Agricul, sector agroalimentario como motor económico, construyendo reputación, es decir, queremos impulsar el motor económico que ya es el sector agroalimentario y generar una reputación más allá de nuestras fronteras, captar talento, retener talento y identificar ese talento que necesita la industria agroalimentaria para seguir creciendo. Una industria agroalimentaria que ya cuenta con más de 30.000 puestos de trabajos directos, 10.000 millones de euros de cifra de negocio y más de 2.000 millones de euros en exportaciones. Por lo tanto, a través de este contacto entre estudiantes y empresas, queremos contribuir al desarrollo, posicionamiento y visibilidad del sector agroalimentario, identificar, captar y retener talento de nuestras universidades, dando a conocer la potencia de nuestro sector agroalimentario y haciéndolo más atractivo, de modo que pueda seguir creciendo sobre la base del talento de los estudiantes de nuestras universidades. Para ello, construimos un foro que permite, en esta edición, apostar por la innovación, apostar por la bioeconomía, por la formación y la comunicación, teniendo en cuenta que precisamente esta comunicación y este posicionamiento de imagen ha sido una de las cuestiones que surgieron el viernes en el Consejo Agroalimentario que se constituyó en Aguilar de Campó, dentro del foro de discusión. Queremos dar visibilidad al sector con este punto de intercambio de experiencias. La primera edición se centró en la cadena de valor. Esta segunda edición da un paso más. Se centra en eficiencia y competitividad, en sostenibilidad del proceso productivo, en la omnicanalidad como palanca de crecimiento, el buscar nuevos canales de comercialización. Para ello, va a abordar varios asuntos, como los nuevos modelos de consumidor, los nuevos tipos de consumidor, la seguridad alimentaria, muy importante también como demanda del consumidor, las nuevas tendencias de opinión. Hablará también de la relación entre la cadena alimentaria y el desarrollo sostenible y el bienestar animal, también ampliamente demandado por los consumidores. Hablará de las nuevas tendencias de venta y los nuevos operadores de Internet como una oportunidad para las pymes. Varios temas que se abordarán durante los días 9 a 11 de julio, estamos hablando de lunes, martes y miércoles, para desarrollar Agricul, 100 alumnos, el 60% pre-profesionales y el 40% profesionales ya de industrias agroalimentarias. Todos ellos, fundamentalmente los pre-profesionales, pasarán a formar parte de la base de datos de empleabilidad de AECOC, en la que, derivado del año pasado, aunque es difícil cuantificar, sí que nos consta que ha habido un porcentaje de empleabilidad, como digo, difícil de cuantificar. En esta ocasión, el día 12, el jueves 12, esta actividad Agricul se complementará con Summer Camp, con un gran evento de empleabilidad que acogerá a estudiantes de últimos años de carrera, jóvenes menores de 29 años, 100 alumnos, que contactarán con 20 empresas, tienen la relación de las empresas en la nota de prensa, para tener un contacto directo entre empleador y posible trabajador, de modo que se identifique el talento directamente por parte de las empresas, que se pueda incorporar ese talento a las empresas, con lo cual estamos reteniendo el talento joven en Castilla y León, e incluso el hecho de que esté abierto a alumnos o a estudiantes de toda España, hace que también podamos en nuestras empresas captar estudiantes, captar jóvenes que puedan venir a Castilla y León a desarrollar su actividad laboral en el ámbito agroalimentario. Pretendemos, por lo tanto, impulsar con esto el sector agroalimentario, desarrollar un sector potente e importante en Castilla y León, detectando este talento e incorporándolo para mejorar su competitividad, y también, como decía, retener a los jóvenes, captar población joven que venga a trabajar a nuestras empresas, e impulsar un sector económico tan vinculado fundamentalmente al desarrollo rural, teniendo en cuenta que la mayor parte de la industria agroalimentaria, además, se desarrolla y realiza su actividad en el entorno rural de nuestro territorio. Estos son los objetivos con los que lanzamos nuevamente el Agricul, la segunda edición de Agricul, objetivos, como digo, más centrados en actuaciones concretas que necesita el sector agroalimentario, y lo complementamos con esta acción de contacto empresarial directo, Samercan, una acción que por primera vez se va a desarrollar en nuestra comunidad autónoma. Para contar el programa concreto en el que participan, como verán, personas de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional, contamos con Nuria de Pedraza, directora de comunicación de AECOC, que nos va a explicar con detalle el programa, que creo que también tienen entre la información que se ha repartido. Pues buenos días a todos. Muchas gracias, consejera. En primer lugar, me gustaría, en nombre de AECOC, agradecer a la Consejería de Agricultura la oportunidad que brinda una organización como la nuestra, la Organización de Empresas del Gran Consumo, de volver a organizar este programa, esta segunda escuela de verano agroalimentaria agrícola. También me gustaría dar las gracias a la Universidad de Valladolid por su colaboración, no solo en esta escuela de verano, otra vez en el programa Agricul, sino también en el Summer Camp del Gran Consumo, que, como muy bien ha comentado la señora consejera, vamos a celebrar aquí en Valladolid y que hasta el momento solo se ha celebrado previamente en dos grandes ciudades españolas, concretamente en Madrid y en Barcelona. Dicho esto, os voy a pasar a detallar el programa Agricul, esta escuela universitaria, esta escuela agroalimentaria, va a tener tres días de programa. Vamos a inaugurar el día 9 de julio y vamos a clausurar el programa el día 11 de julio. Es un programa que intenta recoger las principales tendencias y retos que ya están marcando el sector del gran consumo, el sector agroalimentario, y sobre todo trata de preparar a esos jóvenes que tienen interés en hacer una carrera en este sector profesional y también a los profesionales para que tengan en sus manos las herramientas, las respuestas que necesitan para afrontar con eficacia esos retos que tenemos encima de la mesa. Concretamente, como muy bien ha comentado la consejera, tenemos tres grandes líneas de trabajo o tres ejes que van a marcar los tres días de programa. El primer día lo vamos a dedicar a hablar de la importancia, de la eficiencia y la competitividad, que es algo que están demandando cada vez más las empresas y que lo demanda también el consumidor. También cobra, hemos visto en ECOC, que uno de los grandes ejes que cobra mucha importancia es la demanda de la sostenibilidad y también vamos a dedicar el segundo día de programa a esta temática. Y por último, la transformación digital. La transformación digital está realmente revolucionando los negocios, está haciendo que todo cambie, el funcionamiento de la cadena de valor y también todo lo que es la parte logística, la cadena de suministro y por ello vamos a abordar qué retos tienen que afrontar las empresas para responder eficazmente. a estos cambios. Hemos diseñado un programa de mañana y tarde. Por la mañana vamos a tener una visión más académica con docentes de diferentes universidades, entre ellas, por supuesto, la Universidad de Valladolid, que va a estar representada en este programa. Y por la tarde lo que vamos a hacer es dedicarlo al análisis de business cases, de mano de empresas muy importantes a nivel nacional, que nos van a explicar en primera persona cómo ellos afrontan ya estos retos de trabajo. El primero de los días lo vamos a centrar, como os comentaba, en el tema de eficiencia y competitividad. Y ahí vamos a empezar analizando cómo es y cómo se comporta el consumidor español. El consumidor está sufriendo grandes cambios, está transformándose a gran velocidad, fruto de las tendencias, y por tanto vamos a analizarlo en todos esos cambios. También vamos a hablar de la importancia de la seguridad alimentaria y la comunicación, no solo desde el punto de vista de gestión, sino también de comunicación. Vamos a hablar de seguridad alimentaria y calidad. Y vamos a analizar también otro tema que está encima de la mesa, que es la preocupación que hay por las falsas noticias, las fake news. Todo eso es importante para que las empresas lo trabajen de cara a reforzar su reputación. El segundo de los días lo vamos a dedicar a hablar de sostenibilidad y para ello vamos a abordar los retos que el sector presenta a la hora de cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. Vamos a hablar también de la importancia de preservar y mantener el bienestar animal y también vamos a ver, por supuesto, qué fortalezas y debilidades tiene el sector en temas de sostenibilidad. Finalmente, el tercero de los días nos vamos a centrar en lo que es el impacto de la digitalización, la transformación digital de todo lo que es la cadena de valor y también de la logística, como comentábamos. Y lo vamos a hacer viendo un poco qué tecnologías están impactando y transformando la cadena de valor y también la agricultura. Vamos a hablar también un poco de agribusiness. Vamos también a tratar de detallar cómo las pymes tienen nuevas oportunidades en este nuevo escenario y también qué propuestas de valor pueden desarrollar para responder eficazmente al consumidor en esta era de transformación digital. Y todo ello, pues como os decía, lo vamos a hacer de la mano de reputadas figuras del ámbito académico y también con la participación de máximos responsables de empresas, entre las cuales ya han confirmado su participación a NECOP, Puerto de Celeiro y muchas otras. También para cerrar el programa vamos a plantear una mesa redonda en la que vamos a hablar también de esos tres retos que tenemos encima de la mesa y lo vamos a hacer con la participación del presidente de Grupo Siro, Juan Manuel González Serna, el presidente de Cascajares, Alfonso Jiménez, también el director de e-commerce de Carrefour, Rafael Sánchez, y la mesa va a estar moderada por el vicepresidente de Retail, Consumo y Digital Customer Experience de Capgemini, Manuel Rodríguez Contra. Finalmente, también comentaros que Agricool va a volver a estar dirigido por Luis Navarro, es la persona que ya dirigió la pasada edición, la primera edición de Agricool, que es un profesional de dilatada experiencia en este sector. Esto por lo que respecta a Agricool del 9 al 11 de julio, como hemos comentado, y para cerrar este programa o como cierre también a esta jornada formativa que vamos a tener tan importante en Valladolid en el mes de julio, pues llega la verdad, es una cita muy importante a esta ciudad, llega el Summer Camp del Gran Consumo. Es una cita que organizamos desde el área de empleabilidad de AECOC y en la que trabajamos para tratar de ayudar a los jóvenes a mejorar su capacitación en las competencias que más demandan las empresas y también para ayudarles a mejorar sus oportunidades de captación por parte de las compañías del Gran Consumo. Solo se ha celebrado, como ya hemos comentado, en Madrid y en Barcelona con mucho éxito y gracias al apoyo que nos brinda la Junta de Castilla y León, pues este año lo podemos celebrar aquí en Valladolid, con lo cual muy agradecidos de poderlo hacer aquí en la ciudad de Valladolid y en la Universidad de Valladolid. El Summer Camp, yo os diría que es una oportunidad única para los jóvenes, para jóvenes universitarios de entrar en contacto con empresas, pero no además con cualquier persona de las empresas, sino con los directivos de recursos humanos que se encargan de hacer los planes de captación para las compañías. Los jóvenes participan en unas dinámicas de trabajo que organizamos, cada empresa plantea un reto de trabajo y tiene un equipo de trabajo y les plantea un desafío en el que trabajan juntos, mano a mano, junto con los directivos de recursos humanos y que luego tienen que exponer las conclusiones a las que han llegado delante de toda la audiencia. Es una oportunidad única por tanto para demostrar el talento que tienen cada uno de esos jóvenes que participan para demostrar que realmente son personas cualificadas y con ganas de desarrollar una carrera en gran consumo. Buscamos personas con un buen perfil académico por supuesto, pero queremos también personas que tengan entusiasmo, que tengan ganas de avanzar, ganas de hacer una carrera en gran consumo y decía un directivo de recursos humanos el otro día que lo reflejaba muy bien en el espíritu de lo que andamos buscando, queremos gente a la que le brillen los ojos cuando le decimos qué quieren hacer en el futuro pues que tengan ganas de hacer una carrera profesional y de hacerla prioritariamente en los sectores a los que nosotros agrupamos. Van a participar un total de 20 empresas que plantean retos de trabajo a esos jóvenes y que van a estar mano a mano como os decía intentando resolver esos retos. Las empresas aunque las tenéis en la nota de prensa son las siguientes son Aldi Angula-Saguinaga Ocean Retail Calidad Pascual Campofrío Capsa Carrefour Europastry Leroy Merlin Lidl Ecoembes PepsiCo Mercadona Nueva Pescanova ProSol Salvensen Logística Grupo Siro Steff Unilever y Bicom Punch ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando 100 jóvenes universitarios buscamos talento 100 jóvenes universitarios con interés en hacer una carrera en gran consumo y lo más importante es que la recepción de candidaturas ya ha empezado pero está abierta la vamos a mantener abierta hasta el día 22 de julio con lo cual todavía tenemos de junio perdón todavía tenemos unos días para recabar candidaturas y es muy importante que los jóvenes que estén interesados pues nos envíen cuanto antes ya su propuesta su currículum vite y una carta o un vídeo de motivación para participar en este Summer Camp y los perfiles que buscamos son muy variados porque las empresas cada vez con estas nuevas tendencias y retos que tienen encima de la mesa buscan nuevos perfiles y por tanto nos interesan especialmente pues graduados en ADE en comercio y marketing todo tipo de ingenierías agrónomos industriales terecos grados de alimentación también incluso grados de biología veterinaria derechos relaciones laborales en fin el espectro es muy amplio y creo que lo tenéis también reflejado en la nota de prensa finalmente pues como os decía hasta el 22 de junio estamos recibiendo candidaturas y creemos que es una muy buena oportunidad que deberían aprovechar los jóvenes de la comunidad está abierto a jóvenes de la comunidad de toda la comunidad para mejorar su capacitación y mejorar también sus oportunidades de ser contratados viene con nosotros un partner colaborador que es una consultora en recursos humanos que es Michael Page que entrevista uno a uno a los 100 jóvenes participantes y les da las claves para ayudar a mejorar su currículum vite también de cara a conseguir un empleo eso es un poco lo que tenemos entre manos así que muchas gracias